Yo rascago hoy un poquito el paquetito Para el lado de aquí Levanten la mano a la gente que se llama Mario Bajera, chavales Ahí estamos, bien ¿Cómo es, mi compañero? ¿Cómo dice? Solo soy un niño, papá, yo bajero, no tengo dinero Si tú te quiero, no te espero No soy el típico que te promete el mundo Dime no, vete, te quiero Que el amor es lo segundo, ¿sabes? Soy la doy de los tídeos de un jugo en el pincelado Que se mata con rango a mantener su M.V. ¡Paso! Como los chavales ya se viste igual Y llevo hasta toques en el brazo ¿Tienes ese? Que era ridículo llevar Camisetas de la N.V.A. de la talla S Sin forma que me estreses Si el rango la pide, yo te llamaría A ti en estos S Tu novio es Andor, pero es un peliculero Perdonas el ridículo, mintiendo que es labero En tres semanas, el pavo fluye a economía Y a los tídeos y que el raperos no ponen cero no plana El día de la derecha, va a tu güey Y a lo que quieres ser guapo y quieres tener un ganador Y yo con un año, sin papeles A veces quedo con mujeres que no me lo creo ni yo Será mi papá, concedado y que basta La cuestión que está ligada A veces quedo con mujeres que no te school唱 Bien, no me lo creo ni yo Edición no. UnJohnic Qué soñade de mi adhere Adiós Es una canción que me gustó El klubal Lo primero primero en debe Es una canción que está dijo Y la lista datI Desde que viernes Es una canción que está en la canción Desde que viernes Cuando ahead Trisme Trabaj ál ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal!